Nuestro planeta está en constante cambio. Los mares sustituyen a la Tierra. Las placas litosféricas están en constante movimiento, cambiando la topografía y la capa de hielo en los polos geográficos crece y disminuye. Pero no nos damos cuenta de estos procesos, porque estos cambios son graduales. Por ejemplo, la velocidad de la deriva continental es de unos pocos centímetros al año, y hay que esperar miles de años para ver los cambios reales. Pero aún así, a veces la Tierra da pasos más dramáticos hacia el cambio que solo podemos observar y maravillarnos. A finales de marzo, los canales de noticias informaron de una enorme falla en África. Entre la capital de Kenia, Nairobi, y la pequeña ciudad de Narok, la falla tiene varios kilómetros de largo, hasta 15 metros de profundidad y unos 10 metros de ancho en su punto máximo. Además, el fallo sigue creciendo. Los geólogos llevan mucho tiempo vigilando la zona porque se encuentra en el margen de las placas tectónicas africana y árabe que hace millones de años formaron el Valle de Rift de África Oriental, una gigantesca depresión lineal en la corteza terrestre. Se trata de una de las más magníficas maravillas naturales que literalmente divide el continente africano. El valle tiene entre 30 y 100 kilómetros de ancho y entre varios cientos y miles de metros de profundidad. Se extiende a lo largo de más de 6.000 kilómetros, y las partes norteñas de esta vasta depresión son nada menos que un mar rojo. La falla a unos 40 kilómetros de Nairobi, según los científicos, es una de muchas, ya que hay muchos puntos débiles en la región. Hay actividad sísmica. Se cree que las fuertes lluvias han abierto la fractura, y el cercano volcán Suswa continúa su actividad volcánica bajo tierra, haciendo que algunas partes se muevan. Pero no hay que olvidar que este lugar se encuentra en la confluencia de placas tectónicas que se separan 3 centímetros al año. En el proceso de divergencia, todo ello conduce a un colapso irreversible de la litósfera. Científicos del Instituto Smithsonian de Estados Unidos han sugerido que, como resultado de estos procesos, África podría dividirse en dos dentro de 50 millones de años, y el nuevo continente incluiría las actuales Etiopía, Kenia y Somalia. La mayoría de las veces, estas grietas pasan desapercibidas. Pero esta falla resultó ser enorme, y cortó la carretera maya Meijiu-Nairoc por la mitad, con una parte de la grieta por la que discurre la carretera parcheada, apresuradamente rellenándola con piedras. Sin embargo, se espera que los problemas de tráfico no hagan más que aumentar. Cabe señalar que las grietas similares en la corteza terrestre aparecen en diferentes partes del continente africano a lo largo de la unión de las placas tectónicas. La comunidad científica cree que la causa principal de la ruptura del continente son los flujos del manto caliente, llamados penachos, que se desplazan desde la base del manto cerca del núcleo de la Tierra. Inicialmente, un fino chorro de fusión se expande debido a la resistencia del manto litosférico, y la pluma adquiere forma de hongo, desprendiendo calor hacia la superficie y provocando procesos volcánicos en grandes áreas. Y si la placa tectónica está sometida a una débil tensión de tracción, como ocurre en el Valle de Rift, el flujo de material fundido tiene una suficiente fuerza para provocar el colapso de un continente. En septiembre de 2005, los volcanes Dabahu y Erta Ale, situados en el norte del Valle del Rift de África Oriental, a 200 metros del Mar Rojo, se despertaron y entraron en actividad. En solo tres semanas, la corteza terrestre se había separado unos ocho metros. El magma se filtró rápidamente en la brecha que se formó, con un volumen de más de 3.000 millones de metros cúbicos, empujando las placas más lejos. Los geólogos piden a las autoridades de los países africanos, que se encuentran en la zona de riesgo inmediato, que presten más atención a los procesos que se están llevando a cabo, ya que las autoridades kenianas aún no han realizado una evaluación de seguridad ferroviaria, y la carretera simplemente se ha rellenado con piedras y se ha reanudado el tráfico. Aunque todos estos procesos geológicos ya han sido previstos por los científicos y no son inusuales para ellos, no debemos olvidar que a nuestro planeta le gusta dar sorpresas. Amigos, eso es todo por hoy. Si les ha gustado el video, por favor apóyenos dándole un me gusta y compartiéndolo con todos tus amigos.